¡Partieron! Sigue la delantera por dentro, Chilly Willy. Cuatro cuerpos de ventaja. Seguido Canitrote, tesoro Daddy Forever. Cuarto me quedo aquí. En el quinto por fuera, Rachim. En el sexto por dentro, Tequero Feliz. Séptimo, Juanes Dravo. Octavo, Chicomana, dos cuerpos. Noveno por Brimel. Décimo, Candy Park. Último, Diplomáticas, acá se entra en la tierra derecha. Décimo, tesoro por fuera, Power of Corses. Último sigue, compadre Gringo. Chilly Willy la delantera, un cuerpo de ventaja. Seguido Rachim, tesoro por fuera. Me quedo aquí. En el cuarto, suica por el centro, Vine Videvinci. En el quinto por fuera, Checoman. Sexto por dentro, Bob Brimel. Van a enfrentar los últimos 200. Rachim pasó a la delantera. Segundo, Chilly Willy. Tesoro me quedo aquí. Cuarto por dentro, Vine Videvinci. Quinto por fuera, Power of Corses. Sexto, Checoman. Y Rachim, dos cuerpos de ventaja. Me quedo aquí. Sigue fácil, Rachim. Último, te ganar Rachim. Me quedo aquí. Tesoro, Vine Videvinci. Cuarto, Power of Corses. Quinto, Chilly Willy. En fallo con Checoman. En el séptimo, Juanes. Bravo en el octavo. Bob Brimel, noveno. Te quiero feliz. Décimo, Candy Park. Más atrás, Candy Trot. Daddy Forever. Penúltima, Diplomática Sagas. Último, compadre gringo. JWork Radio. Don't care. oks Hong CNX vamos. OK. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.